Este es un acto legislativo que garantiza la seguridad jurídica. Seguridad jurídica, ¿en qué consiste? Que no estemos, como lo sucedió con el Palacio de Justicia, 30 años después, en el 2047, averiguando qué fue lo que pasó en Cartagena, ya por lo mañana. Es que tengamos la certeza de que una vez surtidos los procesos judiciales de esta estructura de la justicia transicional, se cierran las cámaras. Hay cosa juzgada, nadie puede volver sobre la cosa juzgada. Esa es una garantía fundamental para la Bolsa de Justicia. Pero además hemos tenido en esta ocasión en Colombia, a diferencia del resto de los procesos de paz o de justicias transicionales, el cuidado de que los estándares internacionales estén presentes plenamente en estas jurisdicciones. Estándares internacionales que están allí, que Colombia ha suscrito como tratado internacional, pero que de todas maneras permiten que cada país, cada idiosincrasia, cada sociedad, interprete ese estatuto internacional a la luz de sus propias realidades, y es lo que hemos hecho en esta institución. Vendrán otras discusiones procesales sobre la justicia orgánica, sobre la manera como se va a brindar la libertad condicional, la renuncia a la acción penal. Esos son debates futuros, pero esta arquitectura, la cúpula de la justicia transicional, recibe hoy otro debate con unas mayorías amplias, que hablan bien de su lejito unidad. Gracias.